El presupuesto del aeropuerto de Texcoco rondaba en los 305 mil millones de pesos. El proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está en 70 mil millones de pesos y lo que se puede economizar conforme a las instrucciones se devolverá al Estado mexicano. Aquí ya tenemos una diferencia de 225 mil, repito, 225 mil millones de pesos, tan sólo en los estudios de preinversión, los estudios realizados para ver la factibilidad técnica, social, ambiental y financiera del proyecto, ustedes pueden observar que se ejercieron cuatro mil millones en el aeropuerto anterior y en el actual aeropuerto de una partida de 800 millones ejercimos 398 millones de pesos, tenemos una diferencia de tres mil 600. Ahora, hablando de los componentes principales del proyecto, que principalmente son las pistas, las pistas con sus plataformas y calles de rodaje, en el proyecto anterior importaban 31 mil, casi 32 mil millones de pesos. En el actual proyecto, una superficie similar, alrededor de tres millones de metros cuadrados, importa sólo 7 mil 700 millones de pesos. Esto ya se ha explicado en múltiples visitas que han realizado. ¿Y qué nos separa? Que esto estaba considerado únicamente encarpetar con carpeta asfáltica, sin iluminación y señalización. Y en cambio nosotros es con concreto hidráulico de alta resistencia, de una vida mayor y un mantenimiento menor, iluminadas y señalizadas. Aquí tenemos ya una diferencia de 24 mil millones de pesos. Hablando de las terminales de pasajeros, si bien la terminal de pasajeros del proyecto anterior rondaba en los 700 mil metros cuadrados, su precio era muy elevado, 85 mil millones de pesos, contra los 220 mil metros cuadrados de la terminal, que es la terminal en construcción más grande del continente.